Gracias Creo que usted ya notó que no tenemos bosquejo el día de hoy Todos juntos digan Echele la culpa, no, no echele la culpa a nadie Mi asistente está de vacaciones esa semana Y yo estaba afuera también gran parte de la semana Entonces no tenemos bosquejo para ustedes Sé que ya los mal acostumbré a tener bosquejo siempre Pero hoy vamos a tener que hacerla a la antigüita Con su lápiz y ahí tomar notas en su boletín ¿Le parece bien? Bien, agregado al hecho de que no tengo el bosquejo para ustedes Hoy quiero hablar acerca de un tema que requiere Una perspectiva teológica un poquito más profunda Pero yo sé que ustedes son tan inteligentes Tan abiertos, tan predispuestos Que esto no va a ser ningún problema para usted No están muy convencidos Pero bueno, quiero que usted siempre recuerde esto Porque creo que es apropiado Una buena teología produce una buena psicología Es decir, que cuando usted establece una buena teología Usted mejora también su apreciación psicológica o mental Acerca de las cosas a su alrededor El caso de hoy es algo que necesitamos verlo Desde un punto teológico para poder entonces Comprenderlo en una forma más práctica ¿Está bien? Pero esto quiere decir que hoy usted tiene que darme Su esfuerzo mental ¿Sí? Deme su esfuerzo mental, no se me duerma Y despierte Bien, hoy quiero hablar acerca de algo que creo Puede ser liberador para muchos En su libro La Iglesia como Equipo Wayne Cordero Escribió de una vieja historia de un rabino Que hace un siglo vivía en una ciudad rusa Desilusionado por su falta de dirección Y de propósito en la vida Él vagaba en la fresca tarde Con sus manos profundamente metidas en sus bolsillos Caminó sin rumbo por las calles vacías Cuestionándolo todo Lo único más frío que el invierno ruso Era el frío dentro de su propia alma Él se sentía tan abrumado por su propia desesperación Que por error entró a un territorio militar ruso Que estaba fuera de los límites para los civiles El ladrido de un soldado ruso Quebró el silencio del frío vespertino ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Discúlpeme Respondió el rabino Dije ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Respondió el soldado Luego de un breve momento El rabino en un gracioso tono Para no provocar al soldado dijo ¿Cuánto le pagan a usted cada día? ¿Qué tiene que ver eso con usted? Respondió el soldado Con el encanto de quien hace un nuevo descubrimiento El rabino le dijo Le pagaré esa misma cantidad Por hacerme esa misma pregunta Todos los días Mi pregunta para ustedes esta mañana es ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? La idea de la respuesta ¿Quién eres? Tiene que ver con tu identidad ¿Y qué estás haciendo aquí? Tiene que ver con la dirección Que tú estás tomando en la vida Esta historia nos ilustra que Es sólo cuando tienes fija tu identidad Que podrás dar dirección apropiada a tu vida Lo hemos dicho ya Pero vale la pena repetir Cuando sabes quién eres Sabrás qué hacer Muchos de nosotros queremos adelantarnos A la práctica Hacer las cosas Sin saber por qué Es sólo cuando sabes quién eres Que sabrás qué hacer Porque sabrás Por qué existes Y por qué estás aquí Estos días hemos intentado contestar Estas preguntas Como iglesia Corporalmente Y también individualmente La Biblia dice que Somos cuatro cosas Primero Somos familia Somos una familia espiritual Que se enfoca en Dios Que vive de adentro hacia afuera Y se edifica en amor Segundo Somos discípulos Que se esmera por lograr Nuestro más alto potencial Creciendo y desarrollando Cada aspecto de nuestra vida Con la finalidad De llegar a ser más como Cristo Cultivando intencionalmente La tierra de nuestro corazón Asimilando la palabra de Dios Aumentando así el conocimiento Poniendo en práctica la palabra Y fomentando nuestra relación con Dios Para dar fruto al 30, al 60 Y al 100 por uno Tercero Somos ministros Que como siervos Ministramos primero al Señor Después ministramos a su pueblo Y después ministramos al mundo Y la cuarta cosa Que la Biblia dice Que nosotros somos Es de que somos Misioneros Díganlo conmigo Somos misioneros Usualmente cuando pensamos En un misionero Pensamos en alguien Que sale a otro país Para establecer La obra de Dios Inmediatamente Nuestra mente Se llena de imágenes De alguien En el África O alguien En la India O en la China O en algún país Exótico Y distante Y en verdad Dios ha llamado A hombres y a mujeres Para dejar la comodidad De su casa Y de su país Para ir al extranjero Aprender un nuevo lenguaje Y una nueva cultura Para ejercer Esta extraordinaria vocación Pero la palabra Misionero En griego Es la palabra Apóstelo Díganlo conmigo Apóstelo Ya saben griego Apóstelo De ahí viene la palabra Apóstol Es la palabra Apóstelo Que simplemente Quiere decir Enviado Apóstelo Quiere decir Enviado ¿Qué quiere decir Apóstole? Enviado Un misionero Entonces Es una persona Que ha sido enviada Para cumplir Una misión Para cumplir Un objetivo Para cumplir Una meta Y por lo tanto Basado En esta definición Todos Somos Misioneros Se les olvidó Decir amén Al 80% De la iglesia De hecho Dios Es misionero Él es altamente Misional Y la misión De Dios Es de que Los reinos De este mundo Se conviertan En los reinos De Dios Y de su Cristo Jesús Fue El mejor Y el más Grande misionero En toda la historia Y Jesús Nos llama A ti Y a mí A ser misioneros Es parte De lo que Él quiso Y quiere hacer Jesús Por ejemplo Le dice a Pedro Sígueme Y te haré Un pescador De hombres Pedro tenía La vocación O la ocupación De ser un pescador Y un día Jesús Viene Y le dice Tengo Tengo otra Misión Para ti Una misión Más grande Que la que Tú jamás Te has imaginado Quiero que Dejes de ser Pescador Y te conviertas En un misionero Quiero que seas Pescador De hombres Y de igual Manera Jesús Nos invita Hoy a nosotros A colaborar Con su misión Jesús Nos está Llamando A cada uno De nosotros A ser Misioneros Vea lo que dice La escritura En Mateo El capítulo 10 Versículo 5 Al 8 Dice la escritura A estos 12 Envió Jesús Y les dio Instrucciones Diciendo Por camino De gentiles No vayáis Y en ciudades Samaritanos No entréis Ahora Será que Dios No quiere a los gentiles O no quiere a los Samaritanos Si usted se da cuenta Los gentiles Son aquellos Que no son Judíos Y los samaritanos Pues son Son mitad Y mitad Son personas Que se casaron O judíos Que se casaron Con gentiles Y son samaritanos Son gente Que tiene La mitad De una raza Y la mitad De otra Y el dice No vayan con ellos No porque no los quería Porque sabemos Que después El ordena Que vayan a ellos Note Sino ir antes Es decir Va a llegar su tiempo Pero por ahora Quiero que vayan A los judíos Sin oír antes A los A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y yendo Díganme Y yendo Esa palabra Y yendo Quiere decir Que estás En el transcurso Y yendo Predicar Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Sanar Enfermos Limpiar Leprosos Resucitar Muertos Echar fuera Demonios De gracia Recibiste De gracia Da Y lo que Está diciendo Es de que El reino De Dios Siempre Viene Acompañado Del poder De Dios Que el reino Involucra A Dios Actuando A Dios Haciendo Es algo Sobrenatural Y este texto Y este texto Nos enseña Lo que Un misionero Es Y lo que Un misionero Debe hacer Y hay cuatro Cosas que Están Implícitas Y explícitas Dentro De este texto Que me gustaría Elaborar En esta mañana ¿Le parece? Y aquí es donde Le voy a pedir Que se ponga Su casco De sabiduría Su intelecto Comience A A A A Tener más Sangre Bombeando Para que Pueda usted Comprender Un poquito Más ¿Le parece? Primero Un misionero Entiende Claramente El concepto Del reino Hoy Me gustaría Que usted Si es que No lo conoces Que pudieras Comprender Lo que es El reino De Dios El reino De Dios Y el reino De los cielos Se usa Intercambiablemente Y aparece Más de Cien veces En los evangelios Y era El mensaje Central De Jesús Era su Sermón Preferido Jesús Predicaba El reino Constantemente Y usted Va A leer En los evangelios A Jesús Constantemente Hablándonos De parábolas Que nos Hablaban Del reino Y el Decía Cosas Como El reino De los cielos El reino De Dios Es como El hombre Que salió A sembrar O el reino De Dios Es como El hombre Que salió A un viaje Muy largo Y así Sucesivamente Jesús Nos enseñaba Acerca Del reino Pero a pesar De que Jesús Habló Tanto Del reino Sigue Siendo Para nosotros Hoy Un término Vago Y ambiguo Por ejemplo Cuando se recoge La ofrenda En la iglesia Con frecuencia Escuchamos Las palabras Esta ofrenda Es para La obra Del reino Por lo tanto Muchos de nosotros Llegamos a pensar Que el reino De Dios Es la institución O la iglesia Organizada Otros Piensan Que el reino De Dios Es el cielo Mismo Y llegamos A pensar Que el reino De Dios Es un destino Al cual Todos queremos Llegar Es decir Que un día Vamos a ir Al reino De Dios Un día Vamos a estar Allá Y tenemos Esta idea En mente Pero estas ideas No son Consistentes Con la enseñanza De las escrituras En su libro The Church on the Way O la iglesia En el camino El pastor Jack Hefford Escribe Lo siguiente Sobre el concepto Bíblico Del reino De Dios Y me gustaría Compartir Lo que él Escribió Porque lo hace En forma Concisa Precisa Y maciza He leído Bastante Sobre el reino Y el reino Es bastante Complejo Hay libros Enteros Escritos Sobre el reino Pero hoy en día Le quiero dar A usted La teología Del reino En 15 minutos ¿Está listo? En esta explicación El pastor Hefford Nos habla Acerca De Comenzar A desglosar Esta idea Del reino Con varias Palabras Primero El dominio Dígalo conmigo El dominio El dominio Del reino Comienza Siempre Estableciendo Estableciendo Que todo El poder Toda la autoridad Y todo El dominio Está en las manos De Dios La Biblia Aclara Dos cosas Concernientes Al dominio De Dios A lo largo Del universo Lo primero Es el hecho De que Él Es decir Dios Es el Todopoderoso Y no Hay poder Que Transcienda Su poder Es decir No hay otro Que tenga El mismo Poder Que Dios Esto es Importante A la luz Que Del hecho De que Muchos Piensan O equivalen El poder De Satanás Igual a Dios Si el poder De Satanás No le llega Ni a los talones Al poder De Dios Esto es Importante Conocer Porque hay Muchos Que piensan Que el poder De Satanás Es tan Legítimo Y tan Poderoso Como Dios Especialmente En estos Tiempos De Halloween Donde Usted Comienza A ver Películas Que hablan Acerca De lo Oscuro Y de lo Tenebroso Que es Satanás Y dentro De estas Películas Muestran Un poder Sobrenatural Y aunque Es verdad Que tiene Un poder Sobrenatural No se Compara Al poder De Dios No hay Otro Que tenga El mismo Poder Que Dios Tiene Él es El soberano Él es El todopoderoso El salmo 19 Y el versículo 1 dice Que los cielos Cuentan La gloria De Dios Y el firmamento Anuncia Que La obra De sus manos Él dice Vemos 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 Nosotros El poder De Dios Cuando Miras Al cielo Y te das Cuenta Que el que Creó Todos Los planetas Y todas Las galaxias Y todos Y todos Los meteorolitos Y todos Los cometas Y todo Lo que existe En el universo Fue creado Por el poder De la mano De Dios No hay otro Que se compare A Él Y Él dice Los cielos Cuentan La gloria De Dios Su magnificencia Y su grandeza Lo vemos En la creación Misma Quien más Puede hacer Estas cosas Si no solo Él Segundo Es Y esto es Lo maravilloso De todo Y lo que Sorprende A muchos Es de que A Él Le plació Delegar El dominio Sobre la tierra A los hombres A los seres Humanos Cuando yo hablo Del hombre Estoy hablando De la mujer También A los seres Humanos Dios Delegó Su dominio Sobre la tierra No me creen Léalo conmigo Génesis El capítulo 1 Y el versículo 28 Dice Y los bendijo Dios Y les dijo Sed fecundos Y multiplicados Llenadla La que La tierra Y sojuzgarla Esa palabra Sojuzgar Quiere decir Dominar Llenen la tierra Y domínenla Y entonces Comienza a desglosar El dominio Cuando dice Ejerced dominio Sobre los peces Del mar Sobre las aves De los cielos Sobre todas Todo ser viviente Que se mueve Sobre la tierra El dominio Está en las manos Del ser humano O estaba Dije Estaba Luego leemos En el salmo 115 Y el versículo 16 Los cielos Son los cielos De quien Del Señor Pero la tierra La ha dado A quien A los hijos De los hombres Una vez Una vez más Comprobando Que Dios Ha dado Dominio A el ser humano Para que domine Sobre la tierra La segunda cosa Que encontramos Es de que Este dominio Que Dios Le dio Al hombre Fue perdido El reino Se perdió Cuando el pecado Entra en el corazón Del hombre Por causa De su desobediencia Recuerdan En el jardín Que Dios Dijo Puedes comer De todo Árbol Excepto De este Y desobedecen A la orden Del Señor Entra el pecado En sus vidas Y ocurre Lo que Tradicionalmente Y teológicamente Es llamado Como la caída Del hombre Díganme La caída Del hombre Dos cosas Sucedieron En la caída Del hombre Primero El hombre Perdió Su relación Con Dios Porque Dios Le dijo El día Que comieres Ciertamente Morirás No murió Físicamente Pero si murió La relación Que tenía Con Dios Y fue Separado De la presencia Del Señor Fue expulsado Del huerto Y ahora Él estaba Alejado De la presencia Del Señor Pero no solamente Pierde él La relación Con Dios Sino que el hombre También pierde El dominio Sobre la tierra Perdió El dominio Dios Perdió El dominio Sobre la tierra Y como resultado El reino Fue Usurpado Usurpar Quiere decir Apoderarse De un bien O derecho Ajeno Este derecho Le pertenecía Al hombre El hombre Tenía que tener El dominio Pero por causa De que lo perdió Ahora Satanás Ha tomado Ha usurpado Algo que no Le corresponde Pero él Lo está tomando De todas maneras Y cuando hablamos De la palabra Usurpar Muchas veces Tiene que ver Con tomarlo A la fuerza O tomarlo Con violencia Diablo El Satanás Ha usurpado Algo De nosotros Y lo que ha usurpado Es el dominio El reino Por lo tanto Desde ese momento El dominio De la tierra Ha estado En las garras De Satanás Escúcheme Esto es importante Recordar Lo teníamos En el principio Después Lo perdimos Y ahora Está en las manos De quien De Satanás El dominio De la tierra Hoy Está en las manos De Satanás El apóstol Pablo Llama a Satanás El Dios De este mundo Ahí está Dios con D minúscula Él es el Dios De este mundo Es decir Que él está En dominio Del mundo Después Jesús Lo llama El príncipe De este mundo Y el apóstol Juan Nos dice Lo siguiente Y todo el mundo Yace Bajo el poder De él ¿Qué? Léalo conmigo ¿Listos? Una, dos, tres Y todo el mundo Yace bajo el poder No, 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 no No lo leyó bien Léalo bien ¿Sí? Una, dos, tres Ok les voy a dar Una oportunidad más ¿Listos? Una, dos, tres ¿Ya ve usted el cuadro? Que todo el mundo Es prisionero Que todo el mundo Está bajo el dominio De Satanás ¿Ya está viendo el cuadro Conmigo? Dios nos dio el dominio Por nuestra desobediencia Perdimos ese dominio Ahora Satanás Tiene Todo el dominio Y por ende El hombre ahora Está Bajo El poder ¿De quién? El maligno Wow Y por esta razón Bajo ese dominio De Satanás El reino Ha sido Arruinado El reino Ha sido Arruinado Este dominio De maldad Sigue multiplicando Su destrucción Sobre la tierra Y sobre toda La humanidad Yo no sé Si usted Ha Escuchado esto O no Pero yo lo escucho Por todos lados Y cada vez que lo escucho Este Me confirma Una vez más Que el mundo Está tan ciego Está tan atado Está tan lejos De Dios Que no comprende Que está bajo El dominio De Satanás Porque hoy Muchos Culpan a Dios Por el quebrantamiento Por los desastres Las guerras Los conflictos El derramamiento De sangre Las vidas destrozadas Los hogares rotos Las enfermedades El sufrimiento Y la muerte Misma Y todos Se le echan La culpa A Dios Porque si Dios Es tan amoroso Porque permite Bla 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 Porque si Dios Es tan bueno Porque estas cosas Nos suceden Porque si Dios Existe Porque hay tantas Guerras Porque si Dios Está en el cielo Él permite Que esto Y aquello Y aquello ¿Cuántos lo han Escuchado? Yo creo Que esas preguntas Se hacen A la luz De la ignorancia Y la ignorancia Es de que No se han Dado cuenta De que hoy El culpable No es Dios ¿Quién es? Satanás Pues él Es el que Tiene el dominio Sobre la tierra Y por lo tanto Si todo Ser humano Está bajo El dominio De Satanás Quiere decir Que la maldad Y las guerras Están siendo Provocadas No por Dios O por su voluntad Sino por La garra Destructora De Satanás La Biblia dice Que Satanás Vino a hacer Tres cosas ¿Qué vino a hacer? Vino a Matar Robar Y destruir Vino a matar Robar Y destruir ¿Cómo está Arruinando El reino? Matando Robando Y destruyendo Ese es Ese es el plan Organizado De Satanás Y nosotros Como creyentes Tenemos que estar Conscientes De donde Estamos Y reconocer Las realidades En las cuales Vivimos Si nosotros Sabemos Donde estamos Y sabemos Quien somos Sabremos Que hacer La buena noticia Es de que Cristo vino Y más bien Dicho Sabiendo Que Satanás Está destruyendo Sabiendo Que Satanás Está haciendo Cosas horribles En la tierra Dios Envía A un Misionero Y ese Misionero Es Jesús Y Jesús Y Jesús Vino Si Jesús Vino Jesús El Mesías El Prometido El Hijo De Dios Vino Note Primero Como Salvador Y vino Y vino Como Rey Su misión Como misionero No era solo La de restaurar La relación Del hombre Con el Dios Viviente Sino también De reestablecer Al hombre A su legítimo Lugar Como gobernante De su propia vida No me escuchó Déjenme regresar Dios nos dio El dominio De la tierra Perdimos El dominio De la tierra Satanás Usurpó Ese Dominio Y está En sus manos Y está Destruyendo Y ahora Dios el Padre Envió A un Misionero Para restablecer El dominio Otra vez Más Mateo 4 17 Dice Desde entonces Jesús comenzó A predicar Y a decir Arrepentidos Porque El reino De los cielos Se ha acercado Que se ha acercado El reino De los cielos Estaba lejos Estaba en las manos De Satanás Pero ahora Se acercó Ahora Se ha acercado Y la evidencia De que el reino Había llegado Se manifestó Por medio De su amor Por medio De su gracia Y su perdón Por medio De sus Poderosos Milagros Y sus Extraordinarias Sanidades Por medio De su poder Y dominio Sobre los Demonios Porque una vez Que Satanás Deja de tener El control Entonces Entra La sanidad Entra La paz Entra El gobierno De Dios ¿Está conmigo? Escucha Escucha Satanás Vino a qué A matar Robar Y destruir Jesús Vino A dar vida A restaurar Y a construir De nuevo Las cosas Que se habían Perdido Es el antídoto Es el antídoto Del Chamuco ¿Está conmigo? Jesús Vino A Fulminar El control De Satanás Para regresar Otra vez El reino De Dios ¿Y a quién Se lo regresa? A ti Y a mí Que no Yo sé Que es difícil Comprenderlo ¿Verdad? Porque Yo quién soy A mí ¿Por qué? Pero Jesús Vino A dártelo A ti Para que En el nombre De Jesús Tú puedas Ejercer Esa autoridad Y dominio Y poder Destruir Las huestes Demoníacas Que vienen En tu contra Y es a través Del gran sacrificio De Jesús En la cruz Que hoy Tú y yo Tenemos La victoria Del reino En la cruz Jesús Conquistó El poder Del infierno Y destruyó El pecado Y la muerte Y la resurrección Verifica Que Él es El Rey Él es el Rey La Biblia Dice que después De la resurrección Jesús Asciende ¿Y dónde está? Está sentado A la diestra De Dios Padre ¿Qué está haciendo? Reinando Como Rey De Reyes Y Señor De Señores Colosenses 2.15 Dice Y despojando A los principados Y a las potestades Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre Ellos En la cruz Y como resultado De su victoria Él recibió Todo el poder Y toda La autoridad La Biblia dice En Efesios 1.22 Que Dios Sometió ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas Sometió Todas las cosas ¿Al qué? Al dominio ¿Al dominio de quién? De Cristo ¿Quién domina ahora? Cristo Pero note Note Que lindo Desde el principio Sabemos que Dios Es el Rey De todo Creador ¿Y qué es lo que Él hace? Que se lo da A sus hijos Ya lo vimos ¿Cierto? ¿Qué hace Cristo? Conquista otra vez Tiene todas las cosas Bajo su dominio Y luego dice ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? ¿Y lo qué? Y lo dio ¿Y qué? Lo dio ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dio? ¿Qué es lo que dio? Su dominio Cristo Dio Su dominio ¿A quién lo dio? A la iglesia ¿Quién es la iglesia? Cristo Conquistó en la cruz Y al conquistar Otra vez el dominio Él ahora viene y dice Ahora se los doy A ustedes otra vez Les voy a restaurar Otra vez el dominio Que antes tenía Y en base A esta conquista Ahora otorga Ahora otorga Ese dominio A cada persona Que cree Y recibe El regalo De la salvación Y nos da Una promesa Cristo prometió Que por medio Del Espíritu Santo El reino De Dios Operaría A través De sus discípulos Así como operó Así como operó En él Juan 14 12 dice Ciertamente Les aseguro Que el que cree En mí Las obras Que yo hago También Él las Hará Y aún Las hará Mayores Porque yo Voy al Padre Una vez que Entendemos El concepto Del reino Nos damos Cuenta Del por qué Dios quiere Que seamos Misioneros Dios No eliminó A Satanás Por completo De la tierra Satanás Sigue teniendo El dominio De la tierra Pero ahora Nosotros En Cristo Podemos Y tenemos La autoridad De invadir La oscuridad Con el reino De Dios Y la idea De Dios Es de que Como iglesia Vayamos Nosotros A invadir Nuestro mundo Nuestro campo Misionero Y establezcamos El reino El dominio De Dios Donde quiera Que vayamos Bendito sea Su nombre Por siempre Por eso decimos Que la iglesia En el camino Nuestra misión Es de transformar Al mundo Una persona A la vez Porque cuando Logramos Que una persona Venga bajo El dominio Del reino Ya no está Bajo el dominio Y las garras De Satanás Ahora está Bajo el control De un Dios Todopoderoso Que lo ama Y nuestra misión Se convierte En la misma misión Que Jesús Tuvo Restaurar La relación Entre el hombre Y Dios Y restablecer El reino De Dios En el corazón De cada persona Pero como Podemos Hacer esto En forma práctica Bueno Primero Un misionero Entiende claramente El concepto Del reino Ya lo comprendieron El reino Era de Dios Lo dio a los seres Humanos Lo perdimos En el huerto Y después Fue usurpado Por Satanás Pero después Cristo vino Y regresó Otra vez El dominio Para que todo Aquel que cree En él No se pierda Más tenga vida Eterna Y ahora El reino De Dios Se regresa Otra vez De donde Debería haber Estado siempre En nuestro corazón El reino De Dios ¿Está conmigo? Segundo Un misionero Es un portador Del reino Si regresamos A nuestro texto De Mateo 10 El versículo 5 Dice A estos 12 Envió Jesús Me gusta la palabra Portador Tal vez un poco Más que misionero Porque Porque cuando Pensamos en un misionero Es difícil Para algunos De nosotros Pensar Que nosotros Somos misioneros Por eso La dificultad En sus corazones Al decir Amén Porque usualmente Pensamos Oh es que estoy Esperando Que me llamen Que impongan Manos Sobre mí Que vaya A una escuela Que me prepare Y luego Y luego Me van a poner Enfrente de toda La iglesia Y me van a enviar Y entonces Voy a ser Misionero Pero de acuerdo A la Biblia Ya somos Misioneros Y por eso Me gusta Esta palabra Portador Porque esta palabra Se deriva Del latín Y es la suma De dos elementos Primero Primero hay un verbo Y un sufijo Primero el verbo Portaré Que significa Llevar Portaré Que significa Llevar Y el sufijo Dor Que significa Agente Por lo tanto Ser un portador Quiere decir Que un portador Va Y un portador Lleva Dígalo conmigo Un portador Va Y un portador Lleva Un portador Va Y un portador Lleva ¿Está conmigo? La idea Es de uno Que lleva Un virus Dentro De su cuerpo Y lo puede Transmitir A otros El reino De Dios Ya está En ti Iba a tomar Mi biblia Pero esto Sería externo Usted pensaría Esto No, no, no Pero la verdad Es de que el reino Ya está En mí Escúchame Escúchame Un portador ¿Qué hace? Va Y un portador ¿Qué hace? Lleva ¿Qué? Escúchame Esto quiere decir Que donde quiera Que voy Lo llevo Que donde quiera Que yo voy Donde quiera Que entro Lo llevo Conmigo Que no es cuestión De comisionar Externamente O de que alguien Te llame por teléfono O de que alguien Te diga que lo hagas No Ya está Dentro de ti Y lo que Jesús Dice Donde quiera Que vas Llevas El reino Donde quiera Que te metes Ahí está El reino De Dios Porque eres Un portador De el reino La penetración Del reino Ocurre Donde quiera Que vayas Y estás Y es transmitido A todas las personas Con las cuales Tienes contacto No tienes que salir Del país Dios te ha enviado Como misionero En donde vives Donde trabajas Donde juegas Donde compras Donde haces negocios Donde comes Etcétera 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 Dices pastor ¿Cuál es mi campo Misionero? Tu campo misionero Es donde te plantas Donde pisa La planta De tu pie Ahí es tu Campo misionero Una vez Estaba yo En una estética Me estaban cortando El pelo Y de repente Todas las Personas que cortan El pelo Tarde o temprano Te quieren hablar ¿Se han dado cuenta De eso? A mí no me gusta Hablar mucho Pero les encanta Hablar Y ahí están Haciendo un montón De preguntas Y llega el momento Donde me dice Bueno señor Y usted ¿A qué se dedica? Y saben lo que pasa Es de que el reino De Dios Que está en mí Sale Y comencé A hablar Del reino Esa misma semana Esa señora Llegó a la iglesia La próxima semana Porque donde quiera Que estés Ahí está el reino Si tú estás En un trabajo Ahí está el reino Si eres constructor Y hay gente Que no conoce A Dios Ahí es tu campo Misionero Si estás En una aula De clase Ahí tú eres Ese es tu campo Misionero Si juegas En un equipo De fútbol Ese es tu campo Misionero No solamente Tu equipo Sino los contrarios También Son tu campo Misionero Si vas al gimnasio Hacer ejercicio Ahí está Tu campo Misionero Si vas de compras A la tienda Ahí es tu campo Misionero Donde quiera Que vayas Es tu campo Misionero ¿Por qué? Porque está en ti Eres un portador Del reino El reino Va donde quiera Que vas Es la obra De Dios Lo que Dios Ha hecho en ti Y lo que Dios Está haciendo en ti Dios quiera Que todos Podamos responder De la misma manera Que el profeta Isaías En Isaías 6 8 Cuando dijo Oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá Por nosotros? Entonces respondí Heme aquí Envíame A mí Somos Portadores Tercero Un misionero Anuncia El mensaje Del reino La Biblia dice En el versículo Siente Y yendo Predicar Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Díganme Todos Uno Dos Tres Y yendo Mientras Estás Viviendo Yendo En el transcurso De tu vida Llegarán Oportunidades A tu vida Donde Podrás Comunicar Y que De qué Vas a hablar Del reino De Dios Pastor Pero es que Yo no tengo La teología Yo no tengo La educación De qué Voy a hablar Vas a hablar Del reino De Dios Vas a hablar Del reino De Dios ¿Cómo? El reino De Dios Es la operación De Jesús En tu vida Vas a hablar De lo que Dios Está haciendo En ti Vas a hablar De cómo Eras un vil Pecador Y ahora eres Un cristiano Hijo de Dios Vas a hablar De cómo Dios te rescató De la oscuridad Y ahora Caminas En la luz Vas a hablar Acerca del hecho De que eras Un borracho Empedernido Y ahora eres Limpio Por la gloria Y la gracia De Dios Vas a hablar Que eras Un mujeriego Y ahora Eres fiel A tu esposa Por la gracia De Dios Vas a hablar Acerca del hecho De que estabas Enfermo Pero Cristo Te sanó Bendito Sea su nombre Vas a hablar Del hecho De que estabas Lejos de Dios Pero ahora Caminas cerca De Él Vas a hablar De los milagros Que Dios Ha hecho En tu vida Vas a hablar De la provisión De Dios Constante Vas a hablar De cómo Dios Te está bendiciendo Vas a hablar De cómo Dios Está moviéndose En tu familia Y cómo tu matrimonio Ha sido sanado Por el poder Del Señor Vas a hablar De las cosas Buenas que Dios Está haciendo Porque siempre Que el reino De Dios Llega Su poder Lo acompaña Su poder Está ahí Y Dios Te dará Oportunidades Para que Anuncies El reino Vendrán Personas Te acercarás A personas Tendrás Contacto Con gente Con los cuales Vas a compartir El reino De Dios Mire Cuando era joven Y bello Recuerdo Que yo quería Servir a Dios Y entonces Me dijeron Ah tú quieres Servir a Dios Si yo quiero Ah bueno Entonces vente Y me llevaron A MacArthur Park Me subieron A una banca Y me dijeron Predica Y yo agarré Mi biblia Y le pregunté A la hermana Y que predico Si tú Abra Agarra un texto Y predica Yo agarré Un texto Y comencé A hablar No sé Lo que estaba Diciendo Pero yo comencé A hablar Y la gente Que estaba pasando Ahí no me Hacía caso Nadie Se para Yo pensé Que por el espectáculo De estar yo de pie Alguien Se iba a parar A escucharme Pero no Nadie me peló Y después De un buen rato De estar grita y grita Le dije Ya me puedo bajar Y me dice Si me dio Un montón De tratados Y me dice Ahora vete por el parque Predicándole a la gente Que vas En el camino Yo agarré Mi montón De tratados Y yo comencé A ir Uno por uno A darles tratados Y la gente Me veía Lo agarraba Lo hacían Un bonchito Y me lo tiraban En el rostro Seguía al próximo Me lo tiraban Al suelo O simplemente No lo tomaban De mis manos Y yo quiero decirle Que yo salí De ahí deprimido Dije yo Si esto Servir al Señor Tal vez No soy yo Hecho para esto Yo estaba Culpándome A mí mismo Porque yo esperaba Un resultado De la gente Y no lo recibía Y descubrí después Que era mucho más efectivo Cuando de repente Le comenzaba yo A hablar A uno de mis compañeros De Jesús Porque tarde o temprano El compañero te llega Y te dice Bueno y tú ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no sé qué? Y me daba oportunidad De decirle La razón por la cual No hago esto Es porque soy cristiano Amo a Jesús Y no quiero enredarme Yo en hábitos Que me van a destruir Y me abrían oportunidades Para hablarles De lo que Dios Estaba haciendo En mi vida Y siempre sucedía Lo mismo Al final de mi Corto discurso Mal dicho Mal hecho Me decían ¿Crees que puedo Acompañarte yo A la iglesia Este fin de semana? Y la razón Es de que Cuando tienes mucha sed Y sabes que hay agua En algún lugar Tú quieres ir a esa agua Y cuando tú tienes Mucha hambre Y te dicen Que fuiste a comer A un buen restaurante Y que no cobran Van a llegar ¿Estás conmigo? Sí Que el evangelismo Más efectivo Es cuando le hablas A tus amigos A tus vecinos Gente que ya te conoce Gente que está viendo Tu vida Gente que ha visto El cambio Que ha operado en ti Gente que ha visto El reino en operación No saben cómo decirlo Pero es la obra Del reino en tu vida Porque ya no eres Más sujeto a los vicios Eres libre Ya no estás atado Al pecado Eres libre Y ese es el dominio Del reino Y cuando comencé Yo a hablarle A la gente de Jesús De esta manera Comencé a ver Que gente llegaba Y se acercaban Al Señor Pero tienes Que llegar al momento Donde tú abres Tus labios Y le hablas A alguien De Jesús Y cuando haces eso El poder de Dios Estará ahí Para ayudarte Y te dará Las palabras Que tienes tú Que decir Amén Cuantos en la Biblia No sabían hablar Moisés Tartamudeaba Profeta Le dijo Señor No sé hablar Y el Señor Le dijo No te preocupes Pero yo voy a poner Palabras en tus labios Y si tú lo haces Fielmente Dios va a darte Las palabras Y cuarto Y termino con esto Yo sé que no quieren Que termine Pero voy a terminar Cuarto Un misionero Tiene la misión De rescatar Un misionero Tiene la misión De rescatar Voy a Decir algo Y algunos Tal vez me van a criticar Por eso Pero en fin Cuantos saben Que siempre va a haber En que va a criticarte Hace muchos años Atrás Recuerdo Una película De Chuck Norris No era creyente Todavía Pero recuerdo Yo a Chuck Si usted no sabe Quién es Chuck Norris No se preocupe Y recuerdo Y recuerdo Que esta película Se llamaba Delta Force Y era básicamente La historia De los rehenes Estadounidenses En Beirut Y como fueron Rescatados Antes de que me critique Severamente Quiero decirle Que si sucedió Y que Cierta fuerza Militar Si existe Y así se llama Delta Force Existe hasta el día De hoy Su 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 misión Es de siempre Ir a rescatar Rehenes O prisioneros De guerra En diferentes partes Del mundo Específicamente Soldados americanos O ciudadanos americanos Que han sido encarcelados En diferentes partes Del mundo Pero regrese otra vez A Delta Force Y recuerdo yo Siempre en mi mente Ver la película Como Chuck Norris Y su grupo De militares Fueron Y usted sabe Cómo son las películas De Hollywood Lo hacen todo De suspenso Y todo Y recuerdo siempre Que los rehenes O los O los soldados Encarcelados Los maltratan Los someten A torturas Los golpean Los hacen pasar Hambre Y están al punto De la muerte Y muchos se mueren En esas cárceles Es una realidad El día de hoy Hay gente así Y recuerdo yo Porque la idea De la película Es cómo llega El héroe Que en este caso Es Chuck Norris Y que a propósito Hoy es cristiano También Pero llega Llega él Entonces llegan Y los liberan Y salen Y siempre se quedó Grabado en mi mente Cuando el avión Llega y pisa Suelo americano Y salen ellos Un agradecimiento Enorme En sus En sus rostros Y en sus palabras Que fueron rescatados Dices pastor ¿Por qué dices Una historia como esa? Por esta razón Porque hoy en día Hay gente así Y no son necesariamente Prisioneros de guerra Hoy Hay muchos prisioneros Que están siendo Sometidos A enormes torturas Torturas emocionales Personas consumidas Por el temor Por la angustia Por la ira Por la frustración Por el desencanto De la vida Por la amargura Consumidas por el odio Muchos intentan Escapar el dolor Por medio de medicamentos El alcohol O placeres O drogas O aún el entretenimiento Pero el alivio Es muy temporal Para otros La tortura Es física Causada por Constantes enfermedades Y dolores Y achaques físicos Para otros Es espiritual Provocados Por opresiones Demoníacas Y Jesús Nos llama Como misioneros A rescatar A esta gente Porque recuerda Que el reino Era nuestro El dominio Después lo perdimos Y ahora está En las manos En las garras De Satanás Y hay mucha gente Que el día de hoy Está Todavía Con las garras Profundamente Arraigadas En sus vidas Y están Siendo destruidos Por la obra Destructora De Satanás Pero Dios Nos ha dado Libertad A nosotros Hemos Recibido El reino Y hemos Sido Autorizados Por él Para ir A rescatar A estas Personas Y Jesús Dice Sanad Enfermos Limpiad Leprosos Resucitad Muertos Echad Fuera Demonios Lo que Recibiste Es de Gracia Entonces Dalo También De gracia Y Dios Está Llamando A un Grupo De personas Para rescatar Aquellos Que están En prisiones De maldad Aquellos Cuyos Cuyas Vidas No pueden Zafarse Porque ni Siquiera Se dan Cuenta Que son Prisioneros De iniquidad Pero hoy Dios Está llamando A un Pueblo Y Diciéndonos Ustedes Ya son Portadores Del reino Vayan En mi Nombre Y Liberen A multitudes Vayan En donde Quiera Que vayan Ahí Están Oh no 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 Están Escondidos Son Son los Que ves Tú Sentado A tu Lado En el Autobús Donde Vas Al Trabajo Son Los Compañeros De Trabajo Que tú Sabes Que están Atados Al Alcohol Y Sabes Muy Bien Que este Fin De Semana Estarán Tirados En Un Piso Son Las Son Las Damas Que Que Fueron Tal Vez Anoche Porque Llegó El Marido Todo Hido Hoy Están Maltratadas Físicamente Y no Saben Qué Hacer Con Sus Vidas Son Personas Que Están Siendo Desgastadas Por una Enfermedad Crónica Pero Tú Tú Tienes El Remedio Tú Tienes Las Laves Tú Tienes La Solución Y La Solución Es Cristo Jesús Y El Reino Está Dentro De Ti Y Si Tú Te Dejas Usar Por Dios Te Convertirás En Una Gente Del Reino Y Rescatarás A Increíble Cantidad De Gente Quiero Terminar Así Hace Un Tiempo Atrás Estuve En Un Retiro Espiritual Donde Tuvimos La Oportunidad De Ministrar A Una Gran Cantidad De Personas Y En Este Retiro Vimos Liberaciones Como Usted No Se Imagina Gente Que Había Estado Atada Por Años Gente Que Estaba Encadenada Fue Liberada Ese Fin De Semana Sus Rostros Cambiaron Su Aspecto Cambió Su Perspectiva Fue Transformada Y Regresaron De Esa Montaña Con Una Nueva Vida Y Yo Recuerdo Manejar En Mi Auto Bajando La Montaña Con Una Enorme Satisfacción En Mi Corazón Estaba Tan Agotado Porque Luchar Con Demonios Te Agota Estaba Tan Cansado Pero Dentro De Ese Cansancio Había Un Enorme Un Enorme Sentir Del Placer De Dios Donde Podía Sentir Que Dios Estaba Diciendo Bien Hecho Y No Hay Otro Sentir Más Lindo Que Saber Que Ha Sido Usado Por Dios Para Rescatar Un Alma Atada Y Al Descender Yo Pude Comprender Lo Que Dios Quiere Hacer A Través De Cada Uno De Nosotros Es Rescatar A Gente Que No Puede Ayudarse Por Sí Misma No Tienen La Solución No Tienen Las Llaves Tú Las Tienes No Saben El Código Tú Lo Conoces No Encuentran La Salida Pero Tú Sabes Donde Está Y Yo Creo Que No Sería Justo Si Dejamos A Esta Gente Encarcelada Por Nuestra Propia Comodidad Yo No Creo Yo No Creo Que Podría Llegar Al Cielo Y Sentirme Cómodo Sabiendo Que Pude Haber Hecho Algo Y No Lo Hice Yo No Creo Que Tendría Paz En Mi Ser Si Yo Sé Que Tengo El Antídoto Para La Necesidad De Un Ser Humano Y No Se Lo Doy Y Yo Creo Que Tú Sientes Lo Mismo Y Por Eso Dios Nos Llama A Todos A Ser Misioneros A Dejar La Comodidad De Nuestra Casa Temporalmente Por Por Rescatar A Los Que Están Siendo Oprimidos Por Satanás Y Si Lo Haces Sentirás El Placer De Dios Como Ninguna Otra Cosa En La Vida Seamos Lo Que Dios Quiere De Hecho Ya Lo Somos La Cuestión Ahora Es Si Lo Vamos A Implementar Porque Todos Somos Misioneros Cierra tus ojos Por favor Donde Estás Yo Quisiera El Día De Hoy Hablarle A aquellos Que Hoy Están Aquí Por Primera Vez Si Tú No Has Tenido La Oportunidad De Recibir A Jesús Como Señor Y Salvador Yo Te Quiero Dar Esa Oportunidad Si Tú Lo Haces Hoy Hoy Mismo Dios Te Puede Liberar Cambiar Por Completo Hay Testimonios En Este Cuarto Increíbles De Cómo Dios Ha Obrado En Personas Que Estaban Adictas A Drogas Y Al Alcohol Y Todo Tipo De Cosas Y Dios Puede Hacerlo Por Ti También Si Tú Le Permites Hoy Que Lo Haga Dices Pastor Que Tengo Que Hacer Pues Primero Tienes Que Creer En Tu Corazón Reconocer Que Has Vivido Lejos Del Señor Y Pedirle Que Él Venga Y Entre En Tu Vida Si Tú Lo Haces Hoy Mismo Tu Vida Puede Cambiar Para Siempre Yo Voy A Invitarte Que Hagas Esta Oración Y Voy A Invitar Toda La Iglesia Que Me Ayude Haciendo Esta Oración En Voz Alta En Beneficio De Aquellos Que Lo Van A Hacer Hoy Mismo Por Primera Vez Todos Juntos Repitan Después De Mi Padre Celestial Me Acerco A ti Tal y Como Soy Reconozco Que Soy Pecador Pero Hoy Salvador Yo En Adelante Quiero Vivir Para Ti En El Nombre De Jesús Amén